Después de mucho, mucho tiempo Es hora de volver a este Hack Room A volver al mayor reto de mi canal Donde elegiremos entre 802 Pokémon Solamente podremos elegir 6 Y ustedes mediréis cuál es el hijo para cada entrenador Reto tras reto Como todo reto chicos Tendremos penalizaciones por cada entrenador no superado Y vosotros, aparte de crearme el equipo Seréis los que pongáis la penalización en los comentarios de cada episodio En este trailer me dejéis el primer equipo para superar el primer adversario Así que chicos, acompañadme en esta aventura Y nos veremos Campeones de este Hack Room Una vez más A disfrutar Vamos a ver